Hola, soy Luis Caballero y esta es mi vida. Draw my life. Nací en Paraguay, Asunción, acá, en un hospital. ¿Eso puede ser también? Ah, puede ser también parte natural en mi casa, algo así. Mi familia, este es mi papá, un culoso, porque era jugador, pero era central, duro, como Erpen o qué sé yo. Mi mamá, que era jugadora de volei. Ambos jugaban en Guaraní, club de Paraguay, y ahí se conocieron. Luego viene mi hermana, no, es más grande. Pero no me hace caso y ahora está gorda. Y luego vengo yo. Gracias a mi papá, tengo orejas grandes. Y antes yo era gordo también. Ahí está, familia. Desde chico, mi papá me enseñaba a patear el balón, pero para que sea delantero. Y decía que los goles valen oro. Y me apuntaba al arco siempre. No quería que fuera como él, defensor. Ahí está. A los 15 años entro en el club Olimpia y ahí empiezo a ser flaco. Esa es la camiseta Olimpia. Y a los 3 años, 4, debuto en primera división en Ciudad del Este y empatamos 1 a 1 o perdimos 1 a 0. No recuerdo. Pero mal, mal debut, mal. 2011 salimos campeón con Olimpia. Campeones. El mejor día de mi vida en el fútbol. Campeón y Campeón. Dale Campeón, dale Campeón. Y acá, 2011. Ok. En el 2012 me voy a Rusia. Y fue una buena experiencia. Pero había mucha nieve en todas las calles. No se podía manejar. Las canchas estaban llenas de nieve. Hacía mucho frío, como menos 15 grados cuando jugábamos. Y era muy difícil de jugar. En el 2012 nace Mía Valentina. Que es igualita a mí. Pero más linda, creo yo. Es chiquita. Y es la mejor. La que da fuerza. Vamos a ver qué le gusta. Si le gusta el fútbol o si le gusta... ¿Qué le gusta por ahora? Le gustan mucho las muñecas y el maquillaje. Y juega mucho con mis sobrinos, los hijos de mi hermana. Que son Tiago y Tatiana. Los tres son terremotos. Y ahora, en el 2014, Atlas. Muy feliz de estar en Atlas, los rojinegros. El debut fue bueno. El Jalisco... Con mucha gente. Que siempre va a apoyarnos. Y fue muy lindo jugar el primer partido. Empatamos 0 a 0. Tuve una oportunidad que no pude convertir. Pero después llegaron los goles contra Chiapas. Un golazo. Donde el pai, Michael Leite, Da el pase y yo solamente tengo que tocar. Y la 51 se vuelve loca. Loca. Y yo festejo con el... Yo soy este y este es Michael. Festejo con el pai. Es muy chiquito el pai. Muy chiquito. Y el segundo gol fue de penal a los 89 minutos. Con el Jalisco repleto. Con mucha expectativa. Tratando de igualar un récord histórico del club. Lo convierto hacia este lado. Y la ovación para el equipo. Que estamos por una buena campaña. Y esperamos seguir así. Gracias Fiel. Esta fue una pequeña parte de mi vida. Para contarles un poco de todo lo que pasé. Un placer y un honor estar aquí.